Espera Shrek, ¿no puedes irrumpir en un lugar tenebroso como si fuera tu casa? ¿Por qué no? Yo no veo aquí a nadie que nos detenga. Esto no me convence Shrek, siento malas vibras como en la casa de los sustos. Mira, aquí está esa cajita que tanto te gusta, ¿recuerdas? Esto es tu love, miedo te va a dar, lo que un día lució de ruido está. Tu cabeza al cortar, risa nos puede dar, tú no quiero te va a dar. Mejor trata de huir, si no quieres caer. Tú lo que es, tú lo que es, tú no quiero te va a dar. Fuera de aquí. ¡Oh! ¡Repitámoslo! ¡No!